Vamos dándole comienzo a lo que es nuestro espacio informativo para el día de hoy, martes señores, 19 de abril, día de la independencia venezolana, día festivo acá, pero en otros países, día laborable, día totalmente normal. Estamos llegando bajo la cortesía de miparlay.com, nuestro grupo VIP y el grupo en la recta final para el día de hoy, tenemos una totalidad de 3 juegos en la NBA y en la pelota 17 encuentros, señores, una programación hoy bastante extensa, bastante atractiva y por lo tanto nos vamos metiendo de una vez con lo que es la información entrando en materia de asesoramiento para que usted, que nos está sintonizando, usted que se beneficie de nuestra información, usted que nos va a apoyar en este momento, aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, denle un clic allí, también una hacia nuestro canal aquí abajo, dándole al botón que dice suscribirme en blanco, allí usted le da un clic, le sale una campanita y le dan un clic a la campanita, muy importante que día tras día nos estén apoyando. Cuando vamos con la NBA, primeramente hoy la acción comenzando a las 7 y 30 con Atlanta Miami, 8 y 30 Minnesota Memphis y ya por último a las 10 de la noche, hora de Venezuela, el equipo de New Orleans, los Pelícanos enfrentando a Phoenix Sun. El equipo de Atlanta, un equipo que hoy tiene que buscar, bueno, como es el lugar lo que es una victoria para emparejar la serie, si hoy se coloca 0-2 se le va a complicar el panorama totalmente y le va a costar allí remontar ante un equipo de Miami que en el juego número 1 de esta serie lo vimos contundentemente imponente, señores. Es un equipo que ganó en buena línea, tremendo performance, demostrando gran capacidad a este equipo de la conferencia del este. Para mí Miami hoy debe continuar ganando y vamos a agregar allí lo que es la baja anotación en 219, así que Atlanta Miami le dan la iniciación a esta programación hoy en la NBA, Minnesota ante Memphis. Un juego con los dos mejores equipos anotadores de toda la NBA, Minnesota y el equipo de Memphis, un juego con una tendencia muy elevada, muy disparada a muchos pero muchos puntos en el día de hoy. Una batalla que va a estar comenzando a las 8.30 de la noche. Bueno, fíjense que Minnesota abriendo esta serie sorprendió, madrugó al equipo de Memphis que salió de favorito dando 7 puntos en esa ocasión, hoy nuevamente sale dando la misma cantidad, 7 puntos en la línea. Me está gustando Memphis que debe conseguir el desquite, debe estar emparejando poniendo la serie 1-1 en el día de hoy y vamos a estar incluyendo la alta anotación que es la jugada de mayor peso, de mayor fortaleza en este enfrentamiento y cerramos con los Pelicanos y Phoenix Zone. Phoenix Zone hoy debe estar ganando nuevamente, ya yo lo he mencionado, un equipo de Phoenix Zone que está destinado a barrer esta serie. No debe tener inconvenientes para ganar muy fácil esta serie ante el equipo de los Pelicanos, debe estar ganando y cubriendo los 9 puntos y medio que está dando hoy. Y también vamos agregando allí lo que es la baja anotación. Nuestro plan VIP, señores, para que se anoten a ganadores, basta ya de estar allí regalándole el dinero a los banqueros, señores. Estamos en crisis, señores. Tomen allí sus previsiones. Piense, piense con cabeza fresca. ¿Qué es más sabroso? ¿Perder, regalarle el dinero a los banqueros o usted ganar con nuestra información? Tiene esas dos alternativas y yo creo que la más idónea, la mejor, la opción que le dará mayor satisfacción es la opción número dos, jugar con nuestra asesoría y ganar a lo grande. Nuestro contacto, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 6, 3. Seguimos dándole play a lo que es la información. Ahora con la pelota pendiente en los juegos o en los partidos donde hay doble juego, doble programación hoy, nunca me ha gustado meterme en ese tipo de panorama. Es como que tirar una moneda al aire y estar allí adivinando. Entonces, por respeto a ustedes, yo no pronostico doble juego y tampoco pronostico partidos donde no haya uno o los dos abridores confirmados. ¿Ok? Siempre mantenemos ese respeto, esa consideración con ustedes que son los seguidores los que nos apoyan. Y si ustedes, y si no los respetamos, o sea, si en este caso yo no los respeto a ustedes, ¿de qué vale estar yo hablando por acá? Sí, no voy a tener ningún tipo de credibilidad. Vamos con los encuentros donde me gustan altas y bajas anotaciones, sobre todo el juego de San Luis y Miami. Alan Wanroy estará lanzando hoy por San Luis, por Miami el peruano venezolano Jesús Luzardo, que viene lanzando bastante bien. Tuve una primera apertura de 5 entradas donde ponchó a 12 bateadores. Estamos hablando que de 15 bateadores que enfrentó, 12 fueron por la vía del chocolate. Me gusta la baja en 8 carreras. Toronto-Boston me gusta el juego para alta anotación. Estarán jugando en el Fenway Park. Estará soplando del Hon al Cintro a 10 millas por hora. Dos ofensivas temibles. Toronto sabemos de lo que es capaz. Boston sabemos de lo que es capaz. Están que por sí, estos dos equipos están predestinados a ser de los mejores ofensivamente, hablando en toda la MLB para esta temporada 2022. Nos gusta la alta anotación. Tampa Cachorro de Chicago nos gusta la baja. También nos está gustando por acá. Bueno, eso es lo que nos gusta entre altas y bajas. Para esta jornada que va a estar arrancando a la 1 y 5 con el juego entre Arizona y Washington, quienes tienen doble tanda en el día de hoy. Gigantes, Mex de Nueva York, también tienen doble tanda para esta oportunidad, para esta programación. Hoy día martes en la pelota. Nos está gustando el equipo de Cleveland hoy con Shane Beaver, que estará lanzando fuego para el Hon ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Debe estar allí llevándose el triunfo en esta oportunidad. Jimmy Lambert estará lanzando por el equipo de Weissau, quien enfrenta a Cleveland. Y el de por vida en tres apariciones ante el equipo de los Guardianes. Dejó 0 y 1 con 4.70 de efectividad. Mientras que Shane Beaver, de por vida ante Weissau, tiene 5 y 2 con 2.55 dictando cátedra. Me gusta el equipo de Cleveland. Dan Yankees ante el equipo de Detroit. Gary Cole, hoy buscando su primera victoria en la temporada. Ya tiene dos aperturas sin éxito en lo que va a este inicio de campaña. Enfrenta un equipo débil, ofensivamente hablando, como lo es los Tigres de Detroit. Gary Cole, de por vida en su carrera ante Detroit, tiene 6 y 1 con 1.92 de efectividad. Estamos hablando que ha sido dominante ante el equipo de Detroit y ante el equipo de Miguel Cabrera, que ayer estuvo de cumpleaños, Miguel Cabrera. Si no me equivoco, bueno, casi 40. No recuerdo exactamente la edad. Pero sabemos que este hombre, con toda la edad que posee, sigue repartiendo leña. Y ya está cerquitica. Está así a nada de los 3.000 hits en las grandes ligas. Hoy Yankee debe estar ganando y debe estar cubriendo la carrera y media que vamos a regalar a través del Room Line. Señores, Milwaukee es otro de los equipos que hoy se ve enorme. Me estará jugando a las 7 y 40 de la noche. Un encuentro donde ellos estarán jugando de local, enfrentando a piratas y sobre todo a JT Brubaker. Quien tiene 0 y 1 con 9.82 de efectividad. No anda nada bien. No ha tenido buen inicio. Corbin Bores estará lanzando por el equipo de los cerveceros. Viene de 7 entradas en blanco. Donde lanzó primores. Señores, para mí hoy debe estar ganando e imponiéndose en esta nueva apertura. Los invito desde ya que jueguen a través del grupo en la recta final. Cuando usted, cuando usted, cuando usted por amor a Cristo, señores, esté necesitando una casa de apuestas, quiera jugar allí con tranquilidad, con confianza. Son palabras que suenan tan fáciles, tan sencillas, ¿no? Pero todos los grupos no te generan confianza. Todos los grupos no tienen solvencia. Y todos los grupos no pagan al tiro como lo hace el grupo en la recta final, señores. Para que, por supuesto, allí jueguen su parley, jueguen su polla millonaria, jueguen sus ganadores en las carreras nacionales y en las carreras americanas. Así que muy, pero muy fácil para que jueguen con el grupo en la recta final. Anoten el contacto directo. Más 5 7 3 1 2 6 0 1 4 6 3 9. Ahí hay confiabilidad. Hay también responsabilidad. Porque allí, pan, 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 le pagan al tiro. Y usted puede jugar a través de CL, Pagomóvil, Transferencia Bancaria, a través de Criptomonedas, a través de Bitcoin, a través de pesos colombianos y pesos chilenos. Y si usted está por allí en Europa, quiere jugar en euros, contacte a la gente del grupo en la recta final para que le den allí los detalles, los pasitos para que usted tenga la posibilidad de disparar allí su dinero a través de este grupo con toda la tranquilidad del mundo. Proseguimos con buena, buena, buena información para hoy. Nos metemos en el juego entre Anaheim y el equipo de los Astros de Houston. Fran Berbaldez, lanzando hoy por el equipo de Houston. Sigue tirando fuego, señores. Posee 0-9-3 de efectividad en lo que va de esta temporada. Y enfrente al equipo de Anaheim con Patrick Sandoval, que viene de excelente apertura en su última actuación. Yo pienso que el equipo de Houston se va a llevar esta victoria muy cómodamente en el día de hoy. Fíjense que Astros ha sido dominante ante Anaheim. Tiene 47-21 en sus últimos 68 enfrentamientos. Y Valdez, de por vida, ante el equipo de Anaheim, posee un dominante 7-3 con 3.60 tronando. Señores, sin duda alguna que Houston tiene todos los numeritos y todo el escenario montado para llevarse el triunfo en el día de hoy. Minnesota ante Kansas. Juego complicado. Yo no voy a extenderme a comentar este juego porque es el partido más difícil para Yosmi Mutiola en el día de hoy. Me gusta Kansas. Vamos ligando al venezolano allí, Carlos Hernández. Pero es un juego bastante complicado. Philly y Philadelphia ante Colorado. Se enfrentan los tocayos Kyle. Kyle Gibson por el equipo de Philly. Kyle Freeland por el equipo de Colorado. Este último ha comido tabla, pero pareja. Tiene 0-2 con 10.00 de inefectividad en lo que va de este arranque de campaña. Kyle Gibson con el equipo de los Philly. 1-1 con 3-0-9 de efectividad. Ha lucido muy bien en dos aperturas que ha tenido. Me gusta para llevarse la victoria el equipo de los Philly. de Philadelphia, Orioles Oakland. No había sido confirmado al momento de montar este micro el abridor del equipo de Orioles. Por lo tanto, pasamos este encuentro. No nos enfocamos en él. Y nos metemos de lleno en el juego entre padres que hoy estará jugando de local en el Peco Park. Enfrentando y recibiendo al equipo de Cincinnati. Cincinnati hoy con Ray Bear, San Martin lanzando. Serie 1 con 6-14 de efectividad. Joey Musgro por el equipo de los padres. Fenomenal. 1-0 con 1-42 de efectividad en lo que va de este arranque de temporada. Nuestro plan VIP, señores. Vamos con todo hoy. Ayer nos dieron, pero hasta con el bate. Y cuidado, no es un chinazo, ¿ok? Pendiente que en el día de ayer, bueno, nos dieron hasta por debajo de la cédula. Simplemente tuvimos una jornada de esas oscuras, de esas jornadas de brujas complicadas. Donde la información prácticamente no se nos movió. Y hoy, bueno, lo sabroso del deporte que nos regala segundas oportunidades. Y vamos al desquite absoluto con la información que manejamos para el día de hoy, martes 19. Día festivo acá en Venezuela. Sin embargo, aquí estamos trabajando. Aquí estamos empleándonos a fondo. Con buena información ganadora para usted que nos sintoniza. Apóyeno. Apoya, apoya, apoya. Dele me gusta aquí abajo. La manito con el dedito hacia arriba. Para que, por supuesto, sigamos creciendo. Sigamos avanzando. Sigamos subiendo el nivel informativo. ¿Y quién es el beneficiado de todo esto? Usted, que es el que recibe la información. Aquí usted es el receptor de todo este contenido informativo. Así que espero el apoyo desde ya. Dándole me gusta, me gusta, me gusta. La manito con el dedito hacia arriba. Nuestro contacto VIP más 584127640963. Por ahí hay varios encuentros bien sabrosos. Les estoy poniendo prácticamente la lupa. La lupa de estos encuentros. Porque hoy hay buen análisis de última hora de nuestro plan VIP. La información la enviaremos a las 5 p.m. Tiene confirmación de última hora para que usted se entere de todo. Cerramos acá con Padres de San Diego que debe estar ganando. Runeline nos está gustando. Cerramos con Marinero que también debe estar imponiéndose hoy con Robbie Ray. Tiene 1 y 1 con 473 de efectividad en la campaña. Y también los Dodgers que para mí deben continuar ganando. Qué gran inicio, ¿no? Para el equipo de los Dodgers. Pero no solamente en el aspecto ofensivo en términos generales. Sino un detalle grande. El picheo haciendo el trabajo. Si tu equipo tiene un buen picheo. Tiene buenas actuaciones. En ese punto tenga la plana seguridad que será un equipo exitoso. Y eso es lo que ha sucedido con el equipo de los Dodgers en este comienzo. Señores, la culminación ha llegado de nuestro microinformativo. Estuvimos bajo la cortesía de Miparley.com. Nuestro grupo VIP y el grupo en la recta final donde te pagan al tiro. Que te lo digo yo. Deja de estar cayendo en grupos donde no pagan. Y qué dolorón de cabeza que da cuando no te pagan, ¿no? Quítate ese estrés encima. Juega con confianza en el grupo en la recta final. Yo me despido. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Y hoy vamos a afrontar esta jornada de manera, como, 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 de forma victoriosa. Me despido. Excelente programación.